Los donados de Sinaloa hoy tienen un arranque de torneo más y creo que este con expectativas un poco bajas con respecto a lo que se esperaba de la temporada pasada del equipo de Rafael El Chiquis García. ¿Por qué lo menciono? Porque si bien se fueron algunos elementos que nunca nos enteramos hasta que se hizo el desplegado de una plantilla, caso Jonathan Betancourt, caso el Mono Zuna, por ejemplo, hasta que lo presenta Querétaro, uno se da cuenta que ya no va a estar con el equipo de Dorados. Si bien sabíamos que venía por lo que encontraba un equipo en primera división, pero nunca se avisó que el Mono no iba a continuar, que Betancourt no iba a continuar, entre otros jugadores que ya no están, por ejemplo, Felipe Félix tampoco no está, el Pupe López que aunque entrenó e hizo toda la pretemporada, pues ya no estará con el equipo. Pues no fue registrado a la llegada de Ricardo Díaz, entre otros arqueros que vienen, procedentes de Cholos de Tijuana. Bueno, pues estos jugadores ya no pertenecen al equipo de Dorados de Sinaloa y estarán buscando algún otro equipo. ¿Qué es lo que puedo esperar de Dorados de Sinaloa para esta temporada? Si bien ha sido un protagonista durante bastantes años, bastantes temporadas en la liga de expansión o en la liga de ascenso, pues Dorados hoy es lo mínimo que se le puede pedir, ser protagonista de esta liga, pero que no espero sea protagonista, al contrario, si se mete entre los primeros 12 al repechaje, creo que será ganancia para Dorados de Sinaloa. Por lo visto ya el pasado domingo, donde se enfrentaron a Tepatitlán y cayeron en la jornada 1 de la liga de expansión. Bueno, ¿qué poder esperar? Creo que es eso, meterte entre los primeros 12, meterte el repechaje, porque creo que de manera directa Dorados no aspira mucho a conseguir algo interesante en esta temporada. Parece que el interés cayó cuando volteas y miras al hermano mayor, Cholos de Tijuana, y que tampoco hay mucha inversión. Volteas y miras a Querétaro, los problemas que está pasando por el tema de lo que pasó en el corregidor y todo esto, pues tampoco puedes esperar mucho por parte de lo que sucedió, lo que viene para Dorados de Sinaloa. Entonces, no esperar mucho, hoy se enfrentan a Cimarrones, abren una temporada nueva en casa, veremos cómo le va. De visita empezaron perdiendo, vamos a ver dónde hace la fortaleza Rafael García en esta temporada nueva para Dorados de Sinaloa.